que trampa banda como estamos espero que se encuentren muy bien el día de hoy mi gente les quiero mostrar una manera bien sencilla de ganar un dinerito extra y al mismo tiempo ayudar así es ayudar al medio ambiente ayudar al reciclaje y ayudarse a sí mismos porque neta raza esto es un beneficio redondo pero ya no los voy a platicar más mejor acompáñenme y pues bueno mi gente con esto que les comento me refiero al bonito negocio del reciclaje algo que yo comencé a hacer desde que supe que en méxico se producen alrededor de 102 mil toneladas de basura todos los días de este total sólo el 83 por ciento se logra recolectar y de esta cifra únicamente el 10 por ciento se logra reciclar es por eso que decidí aportar con mi granito de arena y de esa manera ayuda al medio ambiente ayudo al reciclaje de materias primas y me ayuda a mí mismo con un dinerito extra yo sé que mucha gente tiene el prejuicio de que recolectar botellas latas cartón cobre etcétera es sinónimo de pobreza y es por eso que a mucha gente le da pena reciclar pero yo creo que ya es tiempo de quitarnos esa idea de la cabeza porque esto no se trata de que si eres pobre o rico se trata de ser conscientes de la basura que generamos y algo que me da gusto mostrarles es que cada vez más personas en todo el mundo están tomando acción sobre este tema no es que yo me gano dinero reciclando bueno él y pues bueno como se dieron cuenta sacamos cinco dólares con 60 centavos reciclando y ganando un dinerito por ello no sí por supuesto que le parece esta máquina muy bien es un incentivo a la gente que recicla que pueda repercutir en tu economía es la 35 céntimos sí pues vamos a cajear no vale todo las latas las botellas de vidrio y nos dio un ticket por 7,48 euros para usar en mucha comida acaban de dar dinero y por qué porque estamos acá en un punto de reciclaje las dietas que juntamos en aproximadamente dos meses que tampoco era tanto nos volvieron casi 5 dólares así que no está mal cada centavo cuenta en vancouver una de las ciudades más caras del mundo y así como bien mi gente esto es un negocio redondo ya que esta gente así como yo separa su basura la vende y se gana un dinerito extra porque en los centros de acupio compran tu basura que en realidad no es basura pues son materias primas para la generación de nuevos productos como por ejemplo playeras contenedores de plástico sartenes zapatos bolsas nuevas botellas de plástico nuevas cajas de cartón joyería y muchas cosas más entonces acompañen a ver cuánto me gano esta ocasión déjenme decirles que normalmente lo poco o mucho que juntos es de las veces que encuentro latas o botellas de plástico en la calle no es que yo le dedique mucho tiempo a esto normalmente lo hago cuando salgo a algún lado cuando voy o vengo del trabajo y también algunos familiares me guardan sus botellas y latas apoyando a la causa y de esa manera ellos también reciclan esta vez el kilo de lata de aluminio estaba en 19 pesos y el kilo de pet en 5 pesos esto lo digo porque el precio de estos materiales es variado ya que en ocasiones me han pagado el kilo de plata hasta en 50 pesos y el kilo de pet hasta en 17 pesos y en esta ocasión por todo me dieron 179 pesos así que acompáñenme a gastarlos a lo loco y para hacer rendir el dinero vámonos a la tienda 3b a convertir lo que pudo haber sido basura en una pequeña despensita tal vez 179 pesos para algunos no sea mucho pero con ese dinerito puedes comer un día o comprar cosas que hagan falta en el hogar como despensa artículos de limpieza o algún antojito que tengas y la verdad es que ese dinerito nadie te lo regalan y si haces cuentas a largo plazo fácil son unos mil a dos mil pesos al año llevando una cantidad aprox de materiales como la que yo llevé este día ya estando en la casa les voy a mostrar algo de lo que compré con lo que me dieron y yo compré algunas cosas de primera necesidad como jabón en polvo en 25 pesos pasta dental que la mía se me está terminando esta costó 23 50 4 rollos de papel por 26 pesos un sabiter que costó 20 pesos en especial este me gusta para las colchas las cubijas que huelan rico y como ya teníamos set también compramos un agua mineral de 2 litros por 13 pesos ese precio me parece excelente unos frijolitos para completar la cena del rato en 13 pesos un litro de leche al pura clásica este para un buen licuadito un litro de leche al pura en 27 pesos compramos 2 bohem como teníamos también ser hace un rato saliendo del 3b cada uno en 12.50 y un postrecito para el antojo que ya saben que no falta en 11 pesos con 50 centavos todo esto por 184 pesos dejen les muestro el ticket para que ustedes lo comprueben como recuerdan mi gente a mí me dieron 179 pesos entonces lo único que yo agregué fueron 5 pesitos y pues bueno banda espero que les haya gustado el vídeo cuéntenme si ustedes también apoyan el reciclaje de verdad muchas gracias por todo su apoyo muchas gracias por sus likes sus comentarios y nos vemos ya saben al tiro siempre cuídense